Hola que tal amigos de raza de la web, buenos días y bienvenidos a este pequeño videoblog en donde vamos a hablar de la hija de Quique Plancarte. Su representante ha sido detenido. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán detuvo a Liborio Carrillo Almazán, representante musical de Melisa Plancarte, la princesa de la banda, hija del extinto narcotraficante y líder del cártel de los caballeros templarios Enrique Plancarte Solís, Quique Plancarte. Martín Godoy Castro, fiscal michoacano, informó que Carrillo Almazán fue requerido como parte de una investigación por el secuestro de un taxista y exerción a varios más, en el municipio de Mujica, Nueva Italia, donde hasta hace unos días se desempeñaba como titular de la Dirección de Desarrollo Rural. Habitantes del municipio identificaban a Liborio Carrillo como el representante de Melisa Plancarte, quien a través del poder del cártel de los caballeros templarios, cobraba fuertes sumas de dinero para presentarse en palenques y abrir conciertos de artistas de talla nacional en distintos puntos de Michoacán. Melisa Plancarte actualmente radica en Estados Unidos, donde se refugió tras la embestida del gobierno federal en enero de 2014 contra el cártel de los caballeros templarios. Su padre fue abatido por fuerzas federales el 30 de marzo en el estado de Querétaro. Liborio Carrillo fue detenido con Juan Carlos Almazán Alvear, exdirector de planeación y proyectos de la Comisión Coordinación del Transporte. La investigación por el secuestro del ruletero y extorsión de otros taxistas incluye la detención en julio pasado de Carlos Almazán Mendoza, el pillo, quien fungió como director de seguridad pública de los municipios de Mujica, La Huacana y Tingambato. Bueno amigo, amiga, en verdad muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu comentario, tu like. Recomienda este video en las redes sociales. Suscríbete en el botón de aquí abajo para que mis videos te lleguen hasta tu bandeja de correo electrónico. Y bueno, no pierdas de vista raza de la web. Yo soy Blasco Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus y nos vemos en el siguiente video.